Entrevista exclusiva Mis amigos el abogado asistente adjunto general sea quien exprese lo complicado que está la situación para el titán, pues Patriotas, según su criterio, ha dejado de manifiesto su preocupación por una posible coordinación entre el fiscal de distrito de Nueva York y sus aliados políticos en Georgia en el caso contra el expresidente Trump. El caso en Nueva York se considera extremadamente débil debido a la teoría legal complicada y el testigo inicial, Michael Cohen. Por otro lado, el caso en Georgia parece ser el asunto más serio debido a la cantidad de testigos y la gravedad de las acusaciones. El abogado sugiere que la acusación en Nueva York podría estar retrasando la presentación de cargos debido a la presión de los aliados políticos en Georgia. Además, se ha discutido la posibilidad de que el expresidente esté siendo perseguido políticamente, y el abogado cree que es justo cuestionar públicamente la discreción procesal del fiscal de distrito. Sin embargo, el abogado también advierte contra la creación de una percepción de que se está infligiendo un golpe político a alguien cuyas decisiones no se están de acuerdo. El caso contra el expresidente Trump es un territorio sin precedentes, y es necesario abordarlo con la mayor transparencia y justicia posible. Una barrera política y de percepción pública. Es cierto que no hay una prohibición constitucional para que alguien acusado de un delito grave sirva como presidente o se postule para el cargo, pero la realidad política es que los votantes pueden tener preocupaciones sobre la idoneidad de alguien con cargos criminales pendientes para ocupar el cargo más alto del país. En cuanto al caso específico del expresidente y las acusaciones en su contra, es importante recordar que el proceso judicial debe seguir su curso y que se deben respetar los derechos procesales del acusado. Si es acusado y declarado culpable en uno o más de los casos pendientes, se enfrentaría a posibles penas de prisión y otros castigos. Ahora bien, si hablamos de la recuperación de la presidencia por parte de un expresidente condenado por un delito grave, no hay una clara respuesta constitucional. La constitución de los Estados Unidos establece que una persona debe ser un ciudadano naturalizado de nacimiento para ser elegible para el cargo de presidente, pero no aborda la cuestión de la elegibilidad de un expresidente condenado por un delito grave. En última instancia, esta sería una cuestión de interpretación constitucional y probablemente estaría sujeta a litigios y debates políticos intensos, mis patriotas, para ir más a fondo de los problemas que le están acosando fuerzas oscuras al titán. Le resumimos en los cinco giros y vueltas principales en la investigación supuestamente criminal del fiscal de Distrito Braque sobre el presidente Trump. Desde el anuncio de Trump de un posible arresto, su campaña presidencial recaudó 1.5 millones. Una investigación sobre el expresidente Donald Trump atrajo la atención nacional durante la última semana, después de que el republicano afirmara que podría ser arrestado por los cargos del fiscal de Distrito de Manhattan, Alden Braque. Mientras Trump hacía campaña para presidente en 2016, su entonces abogado, Michael Cohen, habría pagado a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels 130 mil dólares para que guardara, silencio sobre una supuesta aventura amorosa de 2006. Trump supuestamente reembolsó a Cohen la totalidad del pago, lo que llevó al fiscal de Distrito de Manhattan a abrir una investigación de años sobre el pasado del expresidente. Ha habido algunos giros sorprendentes en el caso desde que se conoció la noticia de la posible acusación. 1. El anuncio de Trump Trump hizo un reclamo en una publicación de Truth Social el sábado pasado alegando que se enteró por filtraciones, de la oficina del fiscal de Distrito de Manhattan que sería arrestado la semana pasada. No se ha dictado una acusación, al menos no todavía. Publicó en su plataforma de redes sociales, alertando que enfrentaría una acusación y un posible arresto el martes de la semana siguiente. Animó a sus seguidores a protestar por el arresto y les pidió, recuperen nuestra nación. Ahora las fugas ilegales de una oficina del fiscal de Distrito de Manhattan corrupta y altamente política, que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros, indican que, sin que ningún delito puede ser probado, y basado en un cuento de hadas viejo y completamente desacreditado, por numerosos otros fiscales. El candidato republicano líder y expresidente de los Estados Unidos de América, será arrestado el martes de la próxima semana. Protesta, recupera nuestra nación. Trump escribió en su página. 2. El testimonio de Bob Castello ante el gran jurado. Robert Castello, ex asesor legal de Cohen, testificó durante más de dos horas el lunes frente al gran jurado de Manhattan convocado para el caso. La compañía de Trump supuestamente le reembolsó a Cohen por enviarle a Daniels 130 mil dólares en 2.016, para guardar silencio sobre su supuesto romance con el expresidente en 2006. Castello le dijo al gran jurado que Trump no estaba al tanto de los pagos que se hicieron a Daniels. Castello luego criticó a Cohen, alegando que tiene dificultades para decir la verdad y etiquetándolo como un perjurador convicto y un, mentidoso en serie. Como era de esperar, las mentiras del señor Cohen siempre fueron pronunciadas de una manera que lo benefició, explicó Castello. Cuando se trataba del interés personal del señor Cohen, era capaz de decir la verdad, pero esas ocasiones eran pocas y esporádicas. 3. De Santis critica al fiscal financiado por Soros. El gobernador Juan de Sanders, republicano de Florida, quien se ha convertido en un objetivo de Trump en medio de los rumores de que los dos pueden competir cara a cara, por la nominación republicana en 2024, dijo que no tiene mucho que decir sobre pagar dinero por el silencio para una estrella porno, cuando se le preguntó sobre la posible acusación. Entonces, estás hablando de esta situación con, y cómo, no sé qué implica pagarle dinero a una estrella porno para asegurar el silencio sobre algún tipo de supuesta aventura, simplemente no puedo hablar de eso, dijo De Santis en una aparente indirecta a Trump. El gobernador también criticó a Braque, llamándolo fiscal financiado por Soros durante una conferencia de prensa el lunes luego de la noticia de una posible acusación de Trump. Pero de lo que puedo hablar es que si tienes un fiscal que ignora los delitos que ocurren todos los días en su jurisdicción, y elige retroceder muchos, muchos años atrás para tratar de usar algo sobre los pagos secretos de estrellas porno, ya sabes, ese es un ejemplo de perseguir una agenda política y armar la oficina, dijo De Santis. Y creo que eso es fundamentalmente incorrecto. 4. El fiscal cancela abruptamente la reunión del gran jurado. En un giro esperado de los acontecimientos, la oficina de Braque canceló los procedimientos programados para el miércoles del gran jurado. Se escucharía al menos a un testigo adicional durante la reunión antes de que se cancelara abruptamente. Las fuentes le dijeron a Fox que la cancelación se debió a una disensión importante dentro de la oficina del fiscal y una posible debilidad en el caso. 5. Trump creó una expectativa falsa. Braque responde a la solicitud de documento del Partido Republicano de la Cámara. Después de que los republicanos de la Cámara solicitaran información sobre la investigación en curso sobre Trump, Braque aseguró que eventualmente publicaría la conclusión, pero que Trump creó una falsa expectativa de la investigación. La oficina de Braque calificó la solicitud de la Cámara como una investigación sin precedentes sobre un enjuiciamiento local pendiente en una carta de respuesta de 5 páginas que cuestionaba la legitimidad de cualquier investigación del Congreso sobre el asunto. La carta solo llegó después de que Donald Trump anunciara que posiblemente sería arrestado al día siguiente y, según los informes, sus abogados lo instaron a intervenir. La oficina de Braque también calificó las solicitudes de los legisladores como una incursión ilegal en la soberanía de Nueva York y argumentó que el financiamiento federal es una base insuficiente para justificar estas solicitudes inconstitucionales. Después de que Trump anunciara que podría ser arrestado, el expresidente recaudó casi 1,5 millones de dólares en cuatro días para su campaña presidencial de 2024. Trump tenía eventos de campaña planeados para el fin de semana. Esperamos mis patriotas que haya ha sido de tu interés esta noticia. Un abrazo para todos y Dios los bendiga.